¿Qué es lo que es mi gente? Le hablo a la verdorada, apeinando el super gato, apeinando el motor, rompe. Quiero buscar su nido conmigo, porque yo soy la verdorada, yo soy el que tiene la pantera prendida, oye. Mi gente me cogió las tardes, así que voy a amanecer en un hotel. ¿Qué es el motorista ahí que me tocó hoy? Espéralo aquí de este lado hermano. Saludos. La salida de aquí de Vicente Noble. Pero ahí mi gente, paraona. ¿Me dice que tu esposa me sigue a mí? Sí, estoy celoso con eso. Mi esposa mía, él peleaba. Que sí peleaba. Al hombre que le daba una trompa, si no lo aterrizado, lo mataba. ¿No? Mi gente me cogió las tardes, así que voy a amanecer en un hotel. Miren el hotel. Miren para acá. Deja, que se los muestro ahora. Miren ahí, guachen mi gente. Miren ahí, una camita. Ahí, ahí tenemos una repisa para poner cualquier cosa. Mi mochilita. Miren un sofá ahí, que está gacho, le falta una oreja ahí, o no sé. Yo creo que es así, ok. Ese es el diseño. Y ahí tengo una TV que está buscando señal. Vamos a ver dónde la encuentra. Miren con abanicos. Ahí está. Miren para acá. Vamos al baño. Miren el baño. ¿Dónde está el interruptor? Mirenlo ahí. Así que, este es mi hotel, por la noche de hoy, hasta tomorrow. Pero no crean, es un hotel, señores, con piscina. Pero miren, la piscina está sucia. Qué mal que esté sucia. Ya lo saben. Aquí estaré alojado en la habitación número 19. Aquí estaré. Así que, temprano me voy a recoger. See you tomorrow. Bueno, mi gente, ya es un nuevo día. Así que, amanecimos muy bien. De verdad, estuvo muy chulo todo. A pesar de, como les digo, precio, calidad. Estuvo muy bien. Amanecimos muy bien. Así que ya vamos a abandonar la habitación de nuestro hotel. Señores, de verdad que me sorprende. Es que esto es como bien, bien grande. Bien grande para el sitio que es. O sea, porque es un municipio. Y ni siquiera es el pueblo de la provincia. Y hay una edificación muy, 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 pero muy grande. Miren lo que les cuento, miren. 56 habitaciones. Tiene esto. Volvimos allá. Hola. Buen día. ¿Usted que recibe la llave? Ok. Gracias. Bueno, aquí vamos ya a salir. La verdad que me sorprendió. Esto está tan grande, grande. En Vicente Noble. Sumamente grande. Bueno, aquí vamos saliendo. Y realmente no comencé el video como lo costumbre a comenzar. Pero, hey, hey, mi gente. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Gente, hoy vamos a estar visitando la tumba de la Beldo Laga. Fue un influencer de redes sociales. Y nada, vamos a ir, vamos para su tumba ahora. Estoy en Vicente Noble. Tengo que trasladarme a donde le dicen Cachón. Cachón. O sea, yo no sé dónde tengo que coger el autobús, coger la guagua, no sé dónde. Porque estoy saliendo del hotel ahora mismo. Pero nada, vamos a buscar a ver dónde puedo encontrar el transporte para dirigirme hacia Cachón. Y si no le has dado like a este video, por favor, dale like, comenta y suscríbete. Mi gente, si le gustaría hacer un aporte para el canal para poder seguir haciendo estos tipos de viajes, lo puede hacer a través de PayPal. Voy a dejar el link en la descripción. Yendy Garó Pérez, mejor conocido como La Verdolaga, fue un joven que se hizo popular en las redes sociales. La Verdolaga, como le decían a Yendy, desde muy joven fue apasionado a la carrera de motocicleta. La Verdolaga nació el día 10 de enero del año de 1993, en Cachón, municipio que pertenece a la provincia de Barahona, al sur de la República Dominicana. La Verdolaga se dio a conocer en redes sociales por echar carreras en motocicleta. Acción que llevaba a cabo a pesar de padecer de obesidad. Tenía un peso aproximado de 725 libras. Tenemos que coger un motor que nos va a llevar al cruce y ahí vamos a tener entonces que coger la guagua. Era el motorista ahí que me tocó hoy. Míralo aquí de este lado hermano, la luna. Con frío. Están haciendo huevos. Un motor. Y aquí vamos. De que voy ya a la salida de aquí de Vicente Noble. Bueno mi gente, quedamos aquí en una parada. Miren donde estoy. Vamos a esperar los vehículos. El vehículo que me va a llevar a la parada de Cachón. Y ahí entonces vamos a dar para allá. Aquí estoy con los oficiales de la MES. Míralo ahí. Y allá también. A lo menos me quedé aquí. Estoy un poco seguro. No sé. Míralo. ¡Suscríbete! Bueno mi gente, ya nos quedamos Ahora nos falta coger otro vehículo Para llegar a Cachón Ya estamos aquí en el cruce de Este es Cabral, cruce de Cabral Pero miren, ya ahí está El parador fotográfico de Barahona Vamos a ir para allá Míralo ahí mi gente Míralo ahí mi gente Barahona Saludos para mi gente de Barahona Estamos aquí Bueno mi gente Me dio un poquito de hambre Así que veo algo que comer allá Voy a cruzar Y vamos a comer algo Uno de los videos que lo hizo viral fue cuando se mostró Desafiando a la policía El momento en que todo el territorio dominicano Pasaba por un toque de queda por precaución al COVID Luego la verdolaga fue obligada por las autoridades A pedir disculpas públicas Y como castigo tuvo que barrer la calle de su sector Oye, oye La mayoría de los policiales que son unos palomas Los que son unos palomas Dile que me venga a buscar a mí Yo soy la verdolaga Que me venga a buscar a mí ¿Usted va a volver a estar desafiando a la autoridad? ¿Eh? Claro Ah bueno Yo espero que ustedes no vuelvan a estar desafiando a la autoridad Así que pónganse a barrer Pónganse a barrer Hermanos Saludos Buenas Ah pero no tiene víveras Solamente tiene frito Ah pues Yo quiero un chile de yuca Mi gente Miren lo que tenemos de desayuno Tenemos yuca Una longaniza que está bien buena O está moca Y pollo Pollo frito Estamos al aire libre señores Miren Estoy frente a frente al cruce de Cabral Miren el letrero de Barabona Allá donde está Frente a frente Así que miren Qué privilegio comer aquí Miren Ah Mi gente Que aproveche Miren Miren allá mi gente Me están mirando comiendo aquí Mi gente Así nomás quedó Bueno mi gente Ya estoy en la parada Así que voy a esperar Que llegue un autobús Que si ya Ese si me va a llevar a cachón Porque he cogido varios Varios transportes hoy Así que Estamos aquí Sentados Esperando que llegue la guagua También incursó la música urbana dominicana En el ritmo musical de Mbow Con un tema llamado Llegó la verdolaga Tema al que también le hizo un video musical Llegó la verdolaga Llegó la verdolaga Acelerado Acelerado Llegó la verdolaga Mi pana Acelerado A todos estos gorditos Los vamos a dejar botado Días después de su lanzamiento como artista La verdolaga fue hospitalizado por problemas de salud Problema que lo llevó a caer en gravedad La verdolaga falleció el 24 de junio del año 2020 Supuestamente por complicaciones de COVID Tenía 27 años Mi gente encontró unas personas Que me dieron una bola aquí Me encaminaron aquí Mi hermano ¿Cuál es tu nombre? Kelvin González Kelvin González Kelvin González ¿De dónde es? Ocoa San José de Ocoa San José de Ocoa Y Wellington Cabrera Y Wellington Cabrera Me dice que tu esposa me sigue a mí Sí, estoy celoso Esposa mía Le mando un saludo Mándale un saludo ahí a tu esposa Para que lo vean No, no quiere Tranquila Entonces de verdad Gracias de verdad Que esta gente Me dieron este empujón aquí Y nada ahí Mándale un saludo a la gente Saludos a todos los coños Está invitado por usted también Para San José de Ocoa Cuando guste Lo esperamos allá en Ocoa Ok, ok Un abrazo Un abrazo Gracias hermano Muchas gracias Que vayan con Dios por ahí Gracias Ok Señores Gracias a esa gente Que me dieron Me dieron Ese empujón Hasta el cementerio Bueno Ya llegamos Mi gente Miren Miren el cementerio Ahí donde está Así que vamos a ver Dónde está La entrada Tiene que estar Déjame ver Bueno Creo que yo Me quedé un poquito más Para atrás La entrada Tiene que estar Allá adelante Bueno Mi gente Miren Una entrada Yo no pienso Que esta sea La entrada principal Yo creo Que estoy entrando Bueno No creo Que esta sea La entrada principal No Porque se ve Como muy 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 pequeña Esa entrada Pero parece que La principal Pero yo no sé Por qué le hicieron Esa entrada Tan pequeña La veo Muy 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 pequeña Este es el cementerio De Cachón Esto es en Barahona Antes de llegar A Cabral de Barahona Epa Mi gente Miren aquí Donde se encuentra Sepultado Yendi Garos Pérez Conocido como La Verdolaga Mejor conocido Como La Verdolaga Miren ahí Dice Yendi Garos Pérez Dice Dice Nació El día 10 Del mes 1 De 1993 Y falleció El 24 Del mes 6 Del 2020 Dice EPD Que es En Padecance Abajo tiene Un mensaje Yo soy La resurrección Y la vida Y que cree En mí Aunque esté muerto Vivirá Juan 11 25 Ahí se encuentra Sepultado La Verdolaga Aquí tiene como esa forma Así de sepultar Así como Amplio Así Porque yo sé Que Él Si ameritaba Un Una tumba Así Amplia Porque él Estaba Muy sobrepeso Pero mira Aquí también O sea Ellos sepultan Así Eso es Solo Ahí hay dos Ahí hay dos Pero ahí está El solo Eran Como 700 y pico De libra Que Que Él Él pesaba Yendy Como le llamaban A la Verdolaga Se hizo bien conocido Porque Él Echaba Carrera Y al tener Sobrepeso Imagínense Echando carrera Con el motor Y también Con Con personas Que tenían Sobrepeso Igual que él Y eso ya Ustedes saben Eso se fue Viral En las redes sociales Y de ahí Fue muy conocido En las redes sociales Y de ahí Le apodaron No sé si El nombre De la Verdolaga Venía desde antes De verdad No sé Pero Por aquí Era conocido Así como Yendy La Verdolaga Está sepultada En el cementerio De Cachón Eso está En Barahona Antes de llegar A donde le dicen Cabral Cabral de Barahona Está antes de Cabral Cabral de Barahona Cabral de Barahona Miren yo me equivoqué Lo que pasa Que la puerta principal Está cerrada Mirenla ahí Está cerrada Y yo entré por allá Por aquella puerta de allá Que es una puerta Prácticamente chiquita Esta la abren Seguro cuando van a traer Van a enterrar Personas Aquí nos encontramos Con una persona Que conoció La Verdolaga En vida ¿Cuál es el nombre Suyo amigo? Nibar 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 Entonces usted conoció La Verdolaga ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? ¿Usted le decía Otro nombre? Yendy Yendy ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? Hombre fuerte Grande Harto Él Gordísimo Y él era muy bueno Con la persona buena Pero lo que no se podía Era embromar mucho ¿Peleaba él? Peleaba Si lo embromaban Peleaba con cualquiera No tenía que ver Con quien fuera ¿Pero cómo así? Con un sobrepeso así Él peleaba Que sí peleaba Al hombre que le daba Una trompa así No lo aterrizaba Lo mataba No era fácil Pero era bueno Por un lado Con la buena Era bueno Pero era un hombre peligroso Ah bueno Pues yo pensé Como que él No peleaba Por su sobrepeso No era que él buscaba Problemas Que no podían embromarlo Si él se calentaba Ya lo que quería Era pelear Ah bueno Pero ese a la gente Lo respetaba a él Sí, sí Lo querían también Antes de la fama Antes de ese fama Conocer Sí, sí, sí Así fue Antes de la fama Él todo el tiempo Fue así Y la carrera Porque a él le gustaba Mucho echar carrera En motores Él le echó No cuantas veces Después se paró Por el sobrepeso Que tenía Pero él tenía Era normal Antes O sea tenía un peso normal Cuando estaba No, no Era así Todo el tiempo Él era gordito Pero no así Y después que fue creciendo ¿Se oye? Ah bueno Sí, pero fue un hombre ¿Usted conoce la familia? Conoce todo No, la mamá De él Sobrina De la mujer Y el papá Un hombre El papá Era conocido aquí ¿Falleció el papá? No, no Está por ahí Un hombre grande Alto Como usted Así fuerte Ok Se llama Ramón El muchacho Era bueno Bueno Le hacía favor A cualquiera Ok Pero no le gustaba Que lo molestaron Estaba liado Con cualquiera Que fuera Ni el mismo Pad Podía Poderlo Mucho Ay, ay, ay Pero él era bueno Un hombre sano ¿Y cómo fue el entierro? ¿Aquí usted supo? Vino muchas personas No, no Le dije que no estaba aquí Cuando el entierro Pero no supo Si vinieron muchas personas Pero claro Eso se vio De Barahona entero Y de la capital Vino gente también Mucha gente Me dice que este entierro Fue una cosa tremenda aquí Muchísima gente Vinieron a saber de él A ayudar al entierro De la verdolaga Sí, era un hombre querido Barahona entero también Bueno Pues nada Mándale un saludo Ahí a la gente Real Belén Ahí Es, no Un saludo especial Para todos allá Y que todos la pasen bien Que nunca consigan problemas Mi hermano Que los problemas Andan caminando Uyganle a los problemas Usted no da problemas A ver, ¿qué edad tiene usted? Yo 83 cumplí ayer Ah, pues ya vivió mucho ya Sí, 83 de edad Pero yo nunca he tenido problemas Bien cumplido Bien cumplido ¿Por la derecha siempre? Siempre por la derecha Ah, no hace que la gente dura Eso enseñó mi padre Una buena crianza que nos dio Éramos 10 Habíamos 7 varones Y 3 hembras Murieron los viejos ahí Los tengo enterrados Ah, bueno Ahí están enterrados los viejos Ok, usted es oriundo de aquí De Cachón De aquí mismo De Cachón ¿Cachón es un municipio? Sí Municipio Municipio Municipal Ok Es del cementerio municipal de Cachón Sí Y hay otro más viejo Que este o ese No, este es el tiempo Pero ha crecido mucho Cachón Ya por ahí Hay unos chaleses Que tomaría que usted Dos y tres plantas Para arriba Pegado a la almendra Para allá Para entrar a la piscina Sí Miren hermano Tomaría que usted vea Y por aquí abajo Porque estaba la línea Que pasaba la línea Antes que con el yes Y una cosa Sí Estaba todo eso lleno de casa Por ahí miren Eso Ese era un poter Ya todo eso Es con casa Chaleses y todo Cachón creció demasiado Pero un pueblo sano Sí Un pueblo sano Un pueblo sano Aquí viene usted de fuera Y usted se hace amigo Solamente conmigo ahora Y después que viene Cualquier dijo No te atrevas Ya Ya Por ahí Y si usted de aquí De Cachón Amigo mío Y así es Después lo van queriendo Y se hacen amigo Bueno Pues ya te sabe Gracias hermano Suerte Y cuídense Mi hermano Ok Aquí le traemos Un bello girasol A nuestro Verdo Laga Que se dio a querer Por muchos A través de las redes sociales Así que Aquí le traemos Este bello girasol Vamos a ver Dónde lo colocamos Vamos a colocarlo Le voy a poner algo Una piedra Este pedazo de blu Lo voy a poner ahí 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 creo que está bien Para la verdolaga No sé de verdad Por qué no le pusieron En la lápida Le pusieron La verdolaga No sé por qué No lo pusieron O no sé Porque también No lo pintaron De verde Yo pensé Que lo iba a encontrar Pintado de verde Como él siempre La verdolaga Porque siempre Vestía Mayormente Del color verde Justamente Hay una escuela Ahí mismo Miren la pared Ahí donde la divide Justamente Aquí se oye La bulla De los muchachos Era ahí La pared Que rodea el cementerio Allá viven Hay casas Y justamente Ahí está la escuela De este lado Ahí está La calle principal Y esta Es una calle Secundaria Que estaba Para un barrio Por ahí Mi gente Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No lo olviden Dar like Comentar Y compartir Así que mi gente Chao 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 Chao